Baila la minera Cuando yo bailo la cumbia me olvido de la pena Porque tienes solo ahora la cumbia varulera Bailala, 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 bailala mi negra Bailala, 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 cumbia varulera Bailala, 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 cumbia varulera Mi negra ven a bailar la cumbia baronera Se baila en la mar, preciendo contra vela Bailala, bailala, bailala minera Bailala, bailala, cumbia baronera 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 Música Bailala, bailala, bailala mi negra, bailala, bailala, cumbia barulera Bailala, 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 cumbia barulera Música Carmen, se me perdió la cadenita con el quito de los arenos Carmen, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Cumbia Música A ti ya no estaré no, Carmen, a ti ya no estaré no Baila, bailala, cumbia Música Carmen, mi morenita cosecida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y en los arenos Carmen, ay, tú y en los arenos Ay, tú y en los arenos Carmen, ay, tú y en los arenos Suena Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco, Carmen Y el rizo de tus cabellos, Carmen El rizo de tus cabellos El rizo de tus cabellos, Carmen El rizo de tus cabellos La cumbia Música Y oye El rizo Música Música Y el rizo de tus cabellos Marujas, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Marujas, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres Entonces, ¿por qué te enfureces? Entonces, ¿por qué te enfureces? Marujas, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más abrazón Marujas, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más abrazón Si te encuentras con la buena La platica para gastarla El derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón Marujas, tú tienes que comprender 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 Y ya te lo he dicho Marujas, pero el mundo está peligroso Marujas, tú tienes que comprender 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 Que yo no nací para una mujer Marujas, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres Entonces, ¿por qué te enfureces? Entonces, ¿por qué te enfureces? Marujas, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más abrozón Marujas, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más abrozón Si tengo tres cosas buenas Las platicas para gastarla El derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón Y no te pongas cataleta Marujas Ya mejor estás quieta Marujas Dame parte de mi chanqueta Marujas Porque te puedo cambiar Gracias Muchísimas gracias Señores y señores Por dar nuestra oportunidad Comunicándonos con todos ustedes Humildemente Y con todos los respetos Que siempre se describe El grupo Amigo Amigo Amigo